Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo, bueno, os traigo más bien una mala noticia Porque en principio el parche 14.js se retrasaría para la semana que viene, ¿vale? Ahora os comentaré por qué, pero antes quiero chicos deciros que, perdón por mi cara de dormido Que me he levantado relativamente hace como una media hora Ya que hoy no he visto ni siquiera parche, digo, bueno, aprovecho y duermo un poco Que bueno, si no, F, literal Vale gente, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que se ha retrasado el nuevo parche? Porque según la API de Fortnite, las zonas de grietas que tenéis en el mapa Tenemos la zona de grietas de la mansión de Ant-Man El camino detrás, la colección y la zona de Black Panther, ¿vale? Esas zonas se han retrasado las fechas de caducidad No sabemos qué era la fecha de caducidad que tienen, ¿vale? Pero se han retrasado en principio al día 14 de septiembre Y tiene la fecha de caducidad el 9 de septiembre, o sea que era hoy Hoy tienen que haberme metido un parche Todo el mundo se esperaba que metiesen el parche hoy Y esta fecha cambió a noche, super anoche a las tantas Eran las 12 de la noche, bueno, las 12 de la noche aquí en España Y empezaron a modificar la fecha sin más, sin ningún sentido Y en principio eso, gente, la han retrasado al lunes que viene Pero bueno, un lunes es un parche, ¿vale? Un lunes es un parche, resulta bastante raro Se sabe que tienen que meter un parche sí o sí Lo que pasa no se sale un parche en plan para solucionar algunas cosas Y metan algún contenido dentro de ese parche Porque mañana deberían meter un parche mínimo para el tema de los desafíos Porque los desafíos de la semana número 3 aún no están dentro del juego Por eso hoy básicamente le habéis tenido la típica guía Que he empezado a subir durante esta temporada, ¿vale? Bueno, esta temporada y subí también una guía el día antes, la temporada anterior Que por eso chicos, hoy básicamente le habéis tenido guía Porque los desafíos no están dentro del juego actualmente Esperemos que mañana ya meta un parche, el parche 14.10 Pero todavía no es oficial, ni mucho menos Esto es algo que estoy hablando yo, o sea, no es oficial el retraso De hecho, para Fortnite no existe ningún retraso Porque no han anunciado que haya ningún parche esta semana Pero chicos, debería haber 100% un parche esta semana mínimo Que meta solamente los desafíos dentro del juego Nada más, gente, simplemente quería deciros eso De que es muy posible que esta semana no tengamos el parche Así que seguro que hay retraso, esperamos que no La verdad que yo sigo confiando de que mañana me ha salido el parche Pero bueno chicos, todo es posible Se puede retrasar perfectamente Y nada más, simplemente era un vídeo informativo Que para deciros que igual muchos de vosotros esperabais el parche Ayer martes o hoy miércoles y no lo habéis tenido Pero bueno, simplemente era deciros eso Y nada más chicos, espero que el vídeo os haya gustado Si es así, recordad, reventad ese botón de like Suscribirlo, que no estéis que ya sabéis, gente que apoyáis muchísimo, muchísimo Ay que el canal siga creciendo y nada más chicos Ya sabéis que también podéis usar el código de Instagram en la tienda de objetos de Fortnite Nos vemos gente, hasta mañana